...el cuero cabelludo, el cuero cabello con seo, que es muy hermoso... ...no hay lugar a ser casa, quiero hacer casa, no hay lugar a ser casa... ...no hay lugar a ser casa, no hay lugar a ser casa... ...no hay lugar a ser casa, no hay lugar a ser casa... ...que tranquilidad saber que lo que más quieres llegó, ya estarás seguro... ...porque cuando alguien depende de ti, piensas más en el futuro... ...por eso encima tenemos una amplia variada de segundos de vida... ...para proteger tus grandes valores, tu familia, tu hijos, no tiene tu sueño... ...se importa para ti, se importa para nosotros, rima de todos... ...hoy te voy a enseñar, a tratar de hacer una práctica... ...y ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh a a a a a Ahora esto pues toma, toma 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 Toma, sucio Robote Toma Sebastián, no es así hijito ¿Quién es hijo? ¿Qué reniegas así bebé? No hagas así hijito Tú eres loco, reniegas, te ríes ¿Qué tienes hijito? Estás loco ¿no? Mi, mi loquito es un bebé Ay, mi hijito es un loquito es, un loquito es Oh, suelta Cargoso, eh Oye, cargosazo Tú juegas con esto Mira, ven mal creados, eh Mira, ven mal creados, eh Uy Se le metió, se le metió Se le metió Se le metió Que le metió A ver Cartagüe Cuidén